José Luis Nieto, concejal de Malmadrid. Nosotros vemos que la solución que aporta el gobierno de Almeida para el problema de la A5, este soterramiento deja insatisfechos a gran cantidad de vecinos, sobre todo a los vecinos del barrio de campamento que tenemos aquí a nuestras espaldas y en frente a los de Aluche. Porque van a pillarles justo en este punto la salida del túnel y va a incrementar los problemas que ahora mismo tienen ya de ruido, humos y contaminación. Además de problemas con el transporte público que al ir por debajo de lo que ahora es el Paseo de Extremadura pues no tendrán facilidades de acceso para las líneas interurbanas. Hay mucha gente que vive aquí en la zona y que trabaja en pueblos de la corona metropolitana o incluso más lejos hasta San Martín de Valdeiglesias y ahora mismo utiliza este transporte público y ya no lo podrá utilizar. Y además es que el problema viene porque el proyecto de Almeida en definitiva contemplaba que el soterramiento llegase hasta la M40 y es una solución incompleta. Bueno, aquí se comenta que hubo una promesa que no fue cumplida, ¿no? Exactamente. Para empezar, esto fue una promesa del año 2019 del gobierno de Almeida en la campaña electoral de que iba a proceder al soterramiento. Han estado cuatro años para elaborar el proyecto, un proyecto que ni siquiera se ha licitado y que ahora que ya se van conociendo algunos detalles del proyecto porque ha sido un secretismo absoluto el que ha tenido el gobierno de Almeida con este proyecto pues vemos que deja insatisfecho a una buena parte de los vecinos afectados por el problema del A5.